Y llegamos al jueves, llegamos al jueves, estábamos escuchando a los chicos que siempre es tan lindo escucharlos y les cuento algo que es muy importante. Hoy vamos a trabajar con almidón de maíz. Hay una marca y mucha gente le dice almidón de maíz y mucha gente le dice maicena, pero es almidón de maíz. Muy bien, vamos a trabajar y vamos a mostrarles algunos piquecitos que son interesantes al respecto. Y antes de eso quiero decirles que no pueden perderse el catálogo de Uvesur, porque estamos llegando a fin de mes y Uvesur no sube los precios, mantiene los precios para el bolsillo de los uruguayos. Así que Uvesur.com.uy y hacete cargo, busca el catálogo y ahí vas a tener todas las ofertas y todos los precios para hacer tu surtido de día a día. Vale la pena, Uvesur, supermercados uruguayos para el bolsillo de los uruguayos. Muy bien, almidón de maíz. El almidón de maíz es ideal para espesar sopas, para hacer una crema. Bueno, este almidón de maíz, si ustedes le ponen el líquido y el líquido va a estar en caliente, seguramente les va a hacer grumos. La forma de hacerlo es de a poquito agregándole el líquido, que puede ser leche, puede ser agua, puede ser caldo, puede ser un jugo. Vamos a ir de a poquito agregando y siempre en frío. De esa forma van a ver que no hacen grumos y tienen una crema perfecta. Esto después va al fuego y sin dejar de batir con cuchara de madera, que es lo mejor para este tipo de cremita, van a hacer una crema perfecta sin grumos. Así que, consejos de la abuela, siempre que tengan que disolver almidón de maíz, lo van a disolver con el líquido en frío. Muy bien. Pero también les quiero decir algo importante. ¿Tienen algunas telas, algunas cortinas, con esos puntitos negros que son los típicos honguitos que aparecen? Bueno, esto que preparamos acá es ideal para golpear de esa forma los honguitos, si se puede poner al sol y luego de dejarlo un buen rato al sol, ahí directamente a lavarse. Así de fácil. Así que ya ven que el almidón de maíz no solamente sirve para la colita de los bebés cuando están ardidos, sino que para muchas cosas y muchas cosas más. Seguimos con más programa.